Un saludo a toda nuestra audiencia y bienvenidos al presente avance informativo. A continuación vamos a conocer algunas de las noticias más destacadas en materia de economía. El superintendente José David Cabello informó a través de la red social X que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria CENIAT recaudó más de 16 millardos de bolívares en el mes de septiembre. Explicó que por impuestos sobre la renta ingresó 3.491.683.779 bolívares, por IVA 7.130.437.140 bolívares y por aduanas 2.754.287.619 bolívares. De igual manera indicó que por otras rentas internas ingresaron 3.508.019.838 bolívares. En total Venezuela en lo que va de año ha recaudado 108.026.735.235 bolívares. El superintendente reafirmó que el CENIAT seguirá trabajando para potenciar la economía nacional. El secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Haitam Al-Gaiz, consideró contraproducentes los llamamientos realizados a que se deje de invertir en petróleo, ya que según él, esa falta de inversión es un riesgo para la seguridad energética mundial. Vemos que se pide que se deje de invertir en petróleo. Creemos que esto es contraproducente y pone en riesgo a los países, dijo Al-Gaiz en su intervención durante el primer día de la Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference. En la intervención inaugural, el presidente designado de la cumbre del clima COP28 y jefe de la petrolera estatal emiratí, Adnok Sultan Al-Jaber, señaló que la industria del gas y petróleo tiene la oportunidad de demostrar al mundo que si actúa en la descarbonización y cambio energético puede ser una parte central de la solución a la crisis climática. Y eso es todo por el presente avance informativo. La invitación es a que se mantengan en sintonía de Ecovisión.